¡Hola! Bienvenidos a Tenorshare. Hoy vamos a resolver un problema común. iPad desactivado conectarse a iTunes. Si te has encontrado con esta pantalla, no te preocupes. Estamos aquí para ayudarte. Hoy te ofrecemos tres formas para solucionar iPad desactivado conectarse a iTunes. Método 1. iPad está desactivado. Conectarse a iTunes. Solución con iCloud. Primero, ingresa a iCloud.com. Inicia sesión. Haz clic en Buscar mi iPhone. Selecciona el dispositivo y haz clic en Eliminar de la cuenta. Haz clic en Eliminar. Después de unos momentos, podrás configurar tu iPad como un nuevo iPad. Método 2. Solucionar iPad desactivado con iTunes. Primero aún necesitas poner tu iPad en modo de recuperación. Del mismo modo, mantén presionado el botón de encendido y el botón de inicio hasta que aparezca el logotipo de la computadora. ¡Ojo! Realiza este paso con su iPad conectado a tu computadora. Ahora abrimos iTunes. Haz clic en la opción Recuperar. iTunes descargará el sistema operativo y eliminará el código de seguridad mediante un restablecimiento de fábrica. Una vez completado, el iPad se reiniciará. Puede configurar el dispositivo y establecer nuevos códigos de seguridad. Ok, listo. Método 3. Activar un iPad desactivado sin iTunes con Tenorshark 4 U-Key. Es la solución perfecta para desbloquear tu iPad en minutos. Puedes encontrar el enlace de descarga en el área de descripción. Primero, debes poner tu iPad en modo de recuperación. Para hacer esto, presione el botón inicio y el botón encendido y apagado al mismo tiempo hasta que aparezca el logotipo de la computadora en la pantalla. Bien, ahora necesitamos conectar el iPad a la computadora. Ya podemos comenzar a ejecutar el programa 4U-Key en el ordenador. En esta página encontrarás varias funciones. Eliminar MDM, eliminar tiempo de pantalla o la opción principal. Desbloquear código de seguridad. No hay duda de que esto es lo que queremos elegir. Haz clic para desbloquear el código de seguridad. Haz clic en el botón azul con la etiqueta Comenzar. Ahora el software comienza a descargar automáticamente el último sistema operativo. Una vez que se complete la descarga, el programa eliminará el código de seguridad mediante un restablecimiento de fábrica. Ojo, esto eliminará toda la información del iPad. Si realizaste una copia de seguridad antes, puedes restaurarla más tarde. Esto llevará un poco de tiempo, solo debes tener paciencia. Después de completar este proceso, el iPad se reiniciará. Puedes reconfigurar tu dispositivo, pero esta vez no olvides establecer una contraseña que no olvidarás. Bien, eso es todo por el video. ¿Te ayudó? Sinceramente espero que resuelva tu problema. No olvides dejar un me gusta y suscribirte. Si tiene alguna pregunta, no dude en comentarla conmigo en el área de comentarios. O si tienes algún desbloqueo de sistema y modelo que quieras conocer, dímelo. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video.